¿Qué pasa con Jorge Rial? Así solo va a empeorar, ¿destrozaron a Jorge Rial por una publicación, con Palazzo para Morena?. Las últimas semanas no fueron las mejores para Jorge Rial, que enfrenta un escándalo por la pelea con su hija Morena. El enfrentamiento se hizo público y la joven sacó los tapitos al sol. Hoy, una publicación del conductor de intrusos pareciera ser una indirecta para su hija mayor. ¿Qué pasa con Jorge Rial? En principio, Rial no había aceptado, pero al ver que el conflicto no amainaba, decidió desaparecer de la pantalla por unos días. Está muy bien, que se tomó una licencia por esos tres días tal como se lo ofrecieron las autoridades de Len y Soray que, al momento de la publicación de esta nota, está confirmado que el próximo lunes regresa a su programa. Y antes de volver a su programa, Jorge Rial decidió hacer un cambio en su hogar y compartirlo con sus seguidores. Hoy es el día en que las obras cambian de lugar. Es un rito. Es mover la energía. Es buscarle un nuevo lugar para que se vean más hermosas. Es un mimo para el alma. Es un mimo para el alma. Por suerte viole y emamearán de asistentes. Así todo es más fácil y dulce, escribió. Y con esas palabras, generó el rechazo de varios de sus seguidores, que interpretan en ese mensaje una indirecta corel en contra de Morena. Es que en mi viole son las hijas de Romina Pereiro, su novia, con quien Morena tiene pésima relación. . La usuaria registrada como arroba cala guión bajo Ruiz16 expresó que, ¿Cómo me gusta echar leña al fuego no? Signo de interrogación no pensas w tu hija se puede sentir mal. ¿Qué preferís estar con hijas ajenos q con tu hija del corazón? Todo vuelve mal padre, sig. No hay q abandonarla. No herirla nombrando las otras de la mujer. Eso no se hace. Así con acentos graves solo va a empeorar la situación. Hay cosas q no se hacen. Debería buscar ayuda para Moreno estar hablando de las otras chicas. Ah, consideró otra. . Buenos cuadros lo de tus asistentes las nenas viole y Emma fuera de lugar, le reprochó otra seguidora. . Nada de figurativo. Que malo, fue otro de los comentarios que le llegaron a Real. . Moreno no está bien es evidente, más que nunca te necesita, y date cuenta que todo lo que hace es x llamar tu atención, deslizó a alguien más. Pero él la echó como voy a pertenecer si mi padre me echa, si intentan violarme y no hace nada. Lamento otra. . Es para darles celos a Arroba Moreerial, ellas son tus verdaderas hijas. Las otras son de Arroba Romy Pereiro y su ex. Es para darles celos. Eso no se hace a Arroba Real, exclamó otra. Por su parte, un usuario registrado como Arroba Pato-Martinez59 indicó que, Arroba CL-CXQ no son su familia. Hace unos meses q sale con la mina y ya dice mi mujer y las hijas no son sus hijas, no hay mujer q le dure y encima dice familia, por sentirse familia hay q vivir muchas cosas y por lo q cuenta su hija no es así, ni siquiera vive con, vive en el piso de abajo. . ¿A si vive una familia? Signo de interrogación. .